¡Sinba, deceicionástime! ¡Selo! ¡Pudieron matarte! ¡Desobedeciste a Rebente y pusiste en peligro a Nala! ¡Solo tentabas de ser valiente como tú! ¡Yo soy valiente cuando tengo que selo! ¡Sinba, ser valiente! ¡Nun quiere decir buscase problemas! ¡Pero tú no tienes miedo a nada! ¡Juey túbelo! ¿De verdad? ¡Sí! Creí que deba perderte ¡Ah! También los reis tienen miedo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Tesoro ese ya no estaba más asustado, ¿eh? ¡Claro! Porque nadie puede meterse con topa ¡Ven aquí, piquiñín! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ahora va a ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pá! ¿Somos amigos, non? ¡Sí! ¡Y siempre vamos a estar juntos, ¿verdad? ¡Sinba! ¡Voy contate de a qué cundía contóme mi opá! ¡Mírales estrellas! ¡Los grandes reis del pasado! ¡Mírennos dende eses estrellas! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y cuando te vea solo! ¡Recuerda! ¡Que esos reis van tareí paguiate! ¡Y yo también!